Música El rato que llegas a la pared realmente te das cuenta de la dimensión que es La fuerza física no es lo más importante, es la fuerza psicológica Música Yo llevo ya 15 años escalando y el otro día pensaba que creo que nunca he parado de escalar Yo no he estado mucho en grandes paredes, creo que iba a ser la primera vez que escalaba en tradicional Unos 17 años que somos amigas Y le propuse, dije vamos, vamos a la esfinge Música Llegando, armando campamento Y listo espero un cafecito Ay bueno siempre he tenido un poco de problemas en la espalda Ernias, la asiática, la edad No le conté mucho a la marca porque dije me voy a ir hasta donde pueda ¿Y por qué no le avisaste tu compañera? Y yo no sabía nada, no le cuenta su mamá O sea de ahí no creo que te hice tan a la derecha sino todo como recto Y sales después ves que Ay ya no me acuerdo Teníamos planeado escalar hasta la repisa Bajar y al día siguiente escalar ya toda la pared si es que era posible Dije no ya intentemos darle todo de uno Comenzamos justo creo a las 6 de la mañana cuando todavía estaba fría la roca Y no daba muchas ganas de escalar Pero ya era lo que teníamos que hacer Estamos listas, perdi Los primeros largos yo me sentí súper bien Pensé que iba a estar con los nervios y todo Pero me sentí súper bien No te caerás Pero ya a esa altura empezaron los calambres Como que ya el cansancio, la respiración Un rato chuta casi me vuelo Y Marga, Marga me voy a volar Y ella así como que no te puedes volar Ahorita no te puedes volar Es imposible Y yo pero apúrate con el calambre ahí Salvación Solamente pasaba por los lugares y decía Cómo diablos hizo esto la Marga O sea, está loca Y yo ahí de segunda disfrutando Entonces dije, no, esto es lo máximo O sea, imagínate poder escalar 700 metros O sea, 14 horas Estás solo escalando sin preocuparte Me voy a caer Dios mío, qué miedo Me voy a volar No, sí, sí, sí Te vas como a la derecha Y parece que no Ahorita no se ve Pero sí, sí hay Venga, venga, venga Muy bien Y yo le dije a Alan y sabe Si es que tipo 12 y media Estamos en la repisa de las flores Tenemos todavía un montón de horas Para llegar con luz Ya, se supone que vienen los largos más fáciles Casi, casi que trepaderos Entonces después de la repisa Empezaron los largos Que nosotros ya no nos esperamos Que sean duros, ¿no? Entonces eso le pensamos Y bueno, la realidad fue distinta Y ahí fue cuando todo se complicó un poco O sea, nos perdimos Estuvimos como una hora perdidas En una zona que la Marga escaló Tuvo que desescalar O sea, Marga, estás segura que es por aquí Y también ya medio que quieres A veces un poco de respuestas Que tampoco hay La niña seguía bien cansada Y yo seguía diciéndole No, de aquí es trepadero De aquí es trepadero Y cada vez se ponía menos trepadero Y claro, son cumbres falsas Que vos se supone que ya Ves que tal vez ya estás llegando Y sales y nada O sea, no llegas Y no llegas Las dos somos las responsables De lo que hagamos Y de aquí Cualquier error O cualquier situación Las dos tenemos que saber Cómo salir de eso, ¿no? Y en un momento Que llegamos a la reunión Fue así como Anissa, ya no nos falta nada O sea, nos falta 50 metros Ya escalamos 650 No nos falta nada Sí, vamos a llegar Eso yo le decía Pero obviamente En mi cabeza yo pensé Ay, no, ya no sé Que sí lleguen Venga, cuatro pasos más No puedo No puedo No puedo más La Anissa es una guerrera O sea, desde siempre Yo ya sabía eso Para meterme en esto con ella O sea, era porque yo sabía Que es una guerrera, ¿no? Ay, voy a vomitar Aquí sí, finalmente El hecho de compartir algo Con una amiga Creo que es lo más lindo O sea, es algo Que te vas a llevar para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!